... contra, del otro lado, Daniela Valencia. Vaya que será un duelo interesante en el terreno de juego, además. Son dos equipos que solamente tienen dos, no, tres puntos de diferencia. Es decir, parceras con... También los tambores, la chicharra, así arrancan las dos jugadoras. Arranca la escalera, sale la pelota, que ya está en juego. Y precisamente la ya mencionada, por eso que ahora van a buscar la circulación de la pelota. El impacto en el fondo, circulación de la pelota, porque atrás recupera muy bien Atlético Parceras. Que atrás buscan el impacto, cercan alto. Acá Colmorra recibe, pero vean nada más la marca. Ahí está metiendo la pierna, el disparo... ¡Dol! ¡De Parceras! Ya se los estaba anticipando, presionando alto, recuperando cerca del área. Lo aprovechó de buena forma Yurico Castillo, para así poner el primero del partido. Equivocación en la pelota. Nada grave, pero sí dijo, hay que mantener la magia contenida. Pero hay que darle mérito a la presión que estaba ejerciendo el equipo de parceras. Porque es lo que hace que provoque el error de Morra, que quiere tocar atrás. Y ahí es en donde... Alista la mirada. Arranca el disparo. Por un pelito. ¿Se mantiene? Sí. Regina Ruiz, sí. Se mantiene Regina Ruiz. Bien, entonces Dani. Dani, conduce. ¡Dani! ¡Di por cero! Dani Valencia pone el segundo en el marcador. El séptimo a su cuenta personal en este split. Y de esta forma amplía la... Ramos. Últimos segundos de partido. Balón largo, trazo. Elevado y se escucha el silbatazo final. La victoria, dos goles por cero con goles de Castillo y de Dani Valencia. Victoria importante.